El Caribe mexicano se ha visto severamente afectado por la invasión atípica de sargazo. Este fenómeno no es algo nuevo en el mundo. Desde hace siglos ha existido el mar de los sargazos cerca de las Bermudas, pero el que afecta a las costas mexicanas no viene de ahí. Desde 2011 los científicos detectaron la creación de un nuevo mar de sargazos entre las costas de África y Brasil, que es el que ahora está en el Caribe. Si no se controla, se van a alterar las paradisíacas aguas cristalinas por tiempo indefinido. Podría crearse una catástrofe ambiental y afectar a miles de mexicanos que viven del turismo en Quintana Roo, que tan solo en 2017 generó una derrama económica de 8 mil 100 millones de dólares. Acompáñenos a hablar de este tema con la doctora Amparo Martínez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y con Fernando Rubio, secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Doctora Amparo Martínez, la gente lo que quiere saber en este momento y con la situación que se está viviendo es ¿qué es realmente lo que está ocasionando el tema, el problema ya de sargazos? Bueno, es una multiplicidad de factores. Entre ellos está el aumento de la contaminación marina, que produce una mayor cantidad de nutrientes. El mar Caribe debemos de recordar que es un mar con muy pocos nutrientes, por eso su color tan transparente y todo esto. Pero al tener contaminantes desde tierra, desagües, este tipo de descargas y muchas actividades que provocan mayor cantidad de nutrientes, pues produce que este tipo de elementos como el sargazo, que son naturales, son ecosistemas incluso que permiten una conectividad, porque llevan, transportan huevecillos, alevines, en fin, permiten una conectividad, empiezan a crecer de manera desmesurada, digamos, porque tienen estos factores. El aumento de la temperatura de los mares es sin duda uno de los factores también. Bueno, ese es uno, pero la ciencia lo sabía y ahorita vamos a abundar con amparo, pero Fernando Rubio, ¿se dejó de hacer algo? Por lo que nos acaba de decir, si la gente está lanzando desechos, etc., ¿se dejó de hacer algo en colectivo, a nivel gubernamental? Porque la ciencia sabía que había el problema del sargazo. Mira, uno de los grandes problemas que siempre dijimos dentro de la Cámara de Diputados era esta desconectividad entre el sector científico y el sector gubernamental al momento de hacer las políticas públicas. Desde hace ya tres años hemos venido insistiendo en que tiene que haber una gran reforma ambiental que permita mejorar parámetros, que permita mejorar sistemas de medición y sobre todo que permita reducir los contaminantes que se están emitiendo al mar, que se están emitiendo a la atmósfera, que se están emitiendo al suelo y mejorar las prácticas en todo el proceso industrial. Eso es algo que el legislativo tiene que hacer en coordinación con los diversos sectores y con todas estas ramas que de alguna manera están interrelacionadas al problema ahorita específicamente del sargazo. Si no hacemos una regulación eficiente y eficaz con todo el sector, llámese turístico, llámese extractivo, llámese manufacturero o cualquier otra actividad que se realice, si no hacemos este mejoramiento normativo, entonces no nada más el problema del sargazo, sino otro tipo de problemas ambientales se van a ir acrecentando con el paso último. Bien, para que nuestro público tenga una mejor idea de lo que, desde cuándo ha venido a ocurrir este fenómeno, los invito a ver la siguiente información. Cancún y la Ribera Maya en Quintana Roo son las playas más visitadas en nuestro país, según el Consejo de Promoción Turística de México. Su fama es de alcance mundial por su belleza y riqueza marina. Por ello, las noticias sobre el sargazo que las afecta ha dado la vuelta al mundo. El sargazo arribó por primera vez al Caribe hace siete años. En 2015 creció de forma notable, pero en 2018 aumentó de forma atípica. El sargazo es una macroalga de color café, con olor fétido, que duplica su peso en 18 días. Tan solo en febrero se recolectaron más de 100 toneladas en las playas de dos municipios. En julio, el gobierno federal instaló una comisión intersecretarial para atender la crisis y retirar toneladas de macroalgas. Por su lado, la UNAM integró cuatro grupos interdisciplinarios con el fin de monitorear y pronosticar el fenómeno, entre otras acciones. Digamos que la solución a este asunto ha estado en varias canchas. Una de ellas, desde luego, es la ciencia. ¿Se pudo haber hecho algo? ¿Y en qué sectores amparo para evitar este problema que, como vemos, se detectó hace siete años? Bueno, no es solo con este problema. Hay que recordar que el cambio climático lo que viene a hacer es a exacerbar problemas que ya teníamos. Una crisis ambiental en términos de los mares, que últimamente la tenemos mucho más presente, mucho más clara, de todo lo que se produce en tierra y va a dar a los mares, es un problema que ya sabemos que tarde o temprano nos va a ir reportando este tipo de eventos. Por otra parte, el calentamiento global lo que trae no es solamente un aumento de temperatura, lo que trae es desacoplamiento de varios procesos naturales y de que muchas especies, unas se vean desfavorecidas y otras se vean favorecidas por estos cambios en nutrientes y en temperatura, en vientos, en cambios en las corrientes. Entonces, lo que es muy interesante en este momento, que debemos de tomar como lección y en positivo todos juntos, es que efectivamente tenemos que saber mucho más, tenemos que fortalecer la investigación de una serie de elementos clave en los ecosistemas, en este caso en los ecosistemas marinos. Pero otro es que también es el tipo de eventos que van a suceder. Entonces, para la adaptación al cambio climático es identificar, ahora ya identificamos que el sargazo va a ser uno de los que no va a pasar una vez y después ya no va a volver a suceder. Esto hay una incertidumbre siempre, no sabemos cuándo volverá a suceder, pero es muy probable que sea recurrente. Entonces, vayamos tomando medidas para adaptarnos a esto, para utilizarlo mejor y para convertir esto en un reto que nos permita manejarlo bien y mejorar. ¿Quién es, doctora? Porque Fernando dice políticas públicas, ¿quién gobierno, sociedad que ahora está también colaborando a retirar un sargazo que al que se le hizo caso hasta que nos inundó? ¿Quiénes, quiénes? ¿Quiénes debemos actuar? Creo que es bueno, hay responsabilidades muy claras a nivel de autoridades y que cada quien debe de cumplir la suya. Hay responsabilidades claras a nivel de sector privado que también deben de acatar la normativa y que se debe de cumplir. Y la sociedad tiene que colaborar, por supuesto, también en esta cuestión de mantener la limpieza de las playas, de colaborar en campañas que sean cada vez más fuertes para evitar la contaminación. Bien, preguntaba quién es, Fernando, y en estas varias canchas, ¿qué vamos a hacer? Porque la verdad es que se pudo haber hecho algo cuando ya comenzó a ser atípico el sargazo en 2015. Yo creo que somos todos. Llámate o estemos en el sector que estemos, en el ámbito socioeconómico que estemos y en el ámbito del país donde estemos. La concientización ambiental ha sido una gran lucha que se ha venido dando desde hace muchísimos años. Afortunadamente ya se están viendo resultados, pero es algo que siempre ha estado latente y que se ha estado señalando día con día. Porque no nada más es hablar del sargazo, es hablar también de la salud de las personas. Cuando hay una mala política pública o un mal proceso o algo que va a ser emitido a nuestro entorno, nuestra salud se afecta. El tener el sargazo ahí afecta. ¿Por qué? Porque se descompone, genera olores y puede generar algún otro tipo de salud pública. Y afecta la economía. Y afecta la economía. Algo muy importante. Hay una crisis, decía la doctora. ¿Tú crees que es una crisis? Es una crisis. Más bien es cómo vamos a utilizar los recursos para poder implementar programas para el retiro en el caso del sargazo o poder prevenir cualquier otro tipo de contingencia ambiental. Mejorar el medio ambiente no es de la noche a la mañana. Cuesta trabajo y es cuestión de tiempo. Pero todos, todos tenemos que participar. Desde las escuelas, implementando la educación ambiental como obligatoria en el cuadro básico, desde niños tenemos que entender la importancia del medio ambiente. Porque pareciera que no es un tema, incluso se diría en los medios, vendedora. A la gente no le importa, ¿verdad? Solamente le importa cuando le afecta el bolsillo. Doctora, insisto en la ciencia, que uno vea a los investigadores, como es tu caso, a nuestras grandes eminencias científicas. ¿No les frustra que la gente no pueda, la sociedad, la iniciativa privada, entender la gravedad de lo que está ocurriendo en el medio ambiente? Yo creo que son procesos. Y efectivamente, como decía el diputado, yo creo que ha aumentado mucho la conciencia ambiental. Lo que no queda todavía muy claro son las acciones. Y no queda en nuestra cultura el tener realmente metido en nuestro comportamiento qué cosas hacer. Porque además, no solamente afecta a nuestra salud, que la afecta, sino también la salud de los ecosistemas. Y este tipo de daños sí pueden ser irreversibles. De pronto ahora hay elementos que nos prenden los focos amarillos y rojos al ver, por ejemplo, los pastos marinos del Caribe, que son tan importantes para la salud de los ecosistemas, que al tapar el sargazo, la luz, porque el sargazo es flotante, y hace grandes masas que tapan la luz, que producen falta de oxígeno y una serie de... un ambiente particular. Y entonces empezamos a perder otro tipo de especies. Las tortugas, que se ha hablado mucho, efectivamente coincide la época del sargazo con la etapa de anidación de las tortugas y de reproducción, y puede dañar seriamente... Tiene muchísimos, muchísimos efectos. Entonces puede tener efectos mucho más allá de esta temporada. Entonces creo que sí estamos en el momento de que ya se ha ido aumentando también el conocimiento. La ciencia durante estos años y muchas acciones no se quedaron nada más esperando a que pasara otro, sino que ha aumentado el conocimiento. Ustedes los legisladores tienen y tendrán una altísima responsabilidad. Por último, esta crisis, tú que eres secretario de la Comisión de Medio Ambiente y recursos naturales del Congreso, de la Cámara de Diputados, ¿sí se va a poder solucionar? Se va a poder solucionar, sí, pero tiene que haber voluntad política. ¿Por qué voluntad política? Porque tenemos que tener el problema de manera real y entender que se requiere de cuestiones de apoyos económicos, se requiere de un programa y una reestructuración a nivel de los tres órdenes de gobierno, es decir, desde la responsabilidad que va a tener el municipio hasta la responsabilidad que va a tener el gobierno federal. ¿Cómo se va a involucrar a la sociedad civil? Porque aunque haya esta efervescencia de conciencia ambiental, hay que direccionarla de manera correcta. ¿Para qué? Para que los esfuerzos no sean en vano. Es un tema, ¿sí se va a solucionar, doctora? Sí, porque tenemos que entrar mucho a cuestiones incluso de innovación tecnológica, de saber qué hacer con el sargazo y de vigilar muy bien a qué otros elementos clave de los ecosistemas pueden empezar a tener ese tipo de problemas y efectivamente mejorar cómo tratamos a los mares, cómo hay que hacer más campañas de limpieza sobre esto, mejorar mucho nuestro conocimiento sobre los procesos y sobre todo hacer acciones conjuntas, intersectoriales, que cada quien se responsabilice de la parte que le toca y lo haga bien. Creo que si eso lo hacemos de manera conjunta, con comunicación y coordinadamente, podemos salir bien librados y aprendiendo mucho de esto. Pues ojalá, porque me temo que si de pronto los comerciantes ahora están así, pero este fenómeno está desde febrero y bueno, ahorita yo digo que es una crisis, ojalá realmente tenga un final feliz, ¿verdad? Y que sea permanente. Muchas gracias. Amparo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos.